Este es un nuevo estreno, muy pronto en mi canal de YouTube va a estar, titula La Llama del Amor, ahí se los dejo a consideración y dice así, un pedacito, dice Yo sé que tu querer un día voy a extrañar, que será doloroso para mí Me marcho, aunque sabes que te amo, no habrán quejas ni reclamos, yo sé bien que te perdí Si ya encontraste amor en otros brazos, rogarte no tiene caso, yo deseo que seas feliz No voy a detenerte, te puedes marchar, en busca de ese amor que es todo para ti Tal vez te dé el amor que no te pude dar, tal vez yo en otros brazos pueda ser feliz Si de pronto en las vueltas que la vida da, yo volviera a encontrarte un día por ahí Pues voy a hacer de cuenta que nunca te vi, que jamás en la vida a ti te conocí Ahí se las dejo muy pronto en mi canal de YouTube, La Llama del Amor Con mucho cariño para todos ustedes, Gabriel Londoño, El Caricortado